Uno de los cálculos básicos que se realizan en topografía es la obtención de pendientes. Para obtener este valor, definiremos dos puntos en el área de trabajo, siendo la pendiente el grado de inclinación del terreno. Este dato sirve para innumerable cantidad de labores topográficas, por ejemplo, en canales, carreteras, obras de saneamiento, entre otras. Para este ejemplo, ambos puntos tienen cotas conocidas. Entre uno y otro hay 70 metros de distancia horizontal. Con estos datos calcularemos la pendiente, para lo cual emplearemos esta fórmula. Procederemos a reemplazar los valores, pendiente es igual a diferencia de alturas, que se obtiene simplemente restando las cotas de nuestros puntos. Entre nuestra distancia horizontal, multiplicado por 100, nuestro resultado es pendiente igual a 35.71%. En otras ocasiones tendremos solo un punto de partida de distancia horizontal y el valor de la pendiente. Con esos datos deberemos plasmar un segundo punto en el terreno. Obtendremos un dato denominado factor K, que es una constante, con la cual obtendremos la diferencia de alturas. Para ello utilizaremos esta fórmula. Con este cálculo, encontraremos las distancias verticales. Enseguida procederemos con una simple resta, con la cual obtendremos el valor de la cota del punto final. Ahora que tenemos el punto final, deseamos encontrar dos puntos intermedios a una distancia parcial de 30 metros. Valores que podremos encontrar de la misma forma en la que encontramos la cota final. Para calcularlas, deberemos obtener distancias verticales parciales de cada punto, utilizando el factor K y el valor de cada distancia horizontal parcial hacia cada punto. De esta manera obtendremos las cotas de los puntos intermedios. Y determinaremos si corresponden a un corte o a un relleno del terreno. Bueno, esto es lo básico al realizar trabajos de nivelación. En el siguiente video, veremos cómo se aplica este método, pero con el uso de un nivel topográfico.